La distribución de azúcar en Villa Clara debido a la presencia de partículas ferrosas por encima de los límites permisibles. Esta medida fue desencadenada por denuncias como la de Irina Diegues Toledo, una residente en esa provincia quien advirtió el 8 de febrero en Facebook que pasarán un imán sobre el producto. Otros usuarios expresaron su preocupación y comentaron que a veces se encontraban trozos de hierro en el azúcar, lo que generó temores sobre los posibles riesgos para la salud. La distribución de azúcar en Villa Clara